Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando su programa Fuera de Serie y hoy tenemos un gran invitado. ¿Cómo estás? Rodrigo Mato, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad, estamos muy contentos porque tenemos un director de cine, actor también, que ha grabado una película espectacular por ahí, de un género de terror y por ahí suspenso. Cuénteme un poquito, Sombras Malditas. Hemos producido una película cuando estábamos en Los Ángeles y la hemos desarrollado y la hemos traído, hemos venido a Cochabamba a filmarla desde Los Ángeles con el director, el cinematógrafo, los actores principales, equipo técnico, lentes, cámaras y llegamos a Cochabamba porque teníamos la hacienda perfecta, una hacienda tradicional, construida en el siglo XIX, en 1800, no sé cuánto, por un familiar, un pariente mío, un tío Enrique, bueno, de su padre y sus abuelos, y él me la prestó la casa, ¿no? La hacienda, él, su esposa Beatriz y mis primas. Y bueno, la casa tiene cementerio, rieles de tren, la primera lechería de Bolivia, tiene capilla de piedra, es una hacienda de miles de hectáreas, con vacas, pastizales, maíz, bien terrorífica, ¿no? Hasta los muebles fueron traídos de Europa y están ahí, ¿no? Entonces tienes, pues, una típica hacienda, o sea, una hacienda antigua, ¿no? Una hacienda tradicional de latifundistas, ¿no? Entonces, la decidí filmar ahí, porque replicar algo así me hubiera sido leído millones de millones de dólares, ¿no? Entonces dije, mejor llego a Bolivia. Bueno, Bolivia tiene paisajes y tiene, es perfecta para hacer producción, ¿no? Tenemos tanta diversidad, cultura, arquitectura, paisajes, mirad, Santa Cruz, el Trópico, Cochabamba, La Paz, o sea, aquí se hacen, se pueden hacer maravillas, ¿no? Entonces, eso se puede apreciar, yo creo, en la fotografía de mi película, ¿no? En la cinematografía. Habló justamente de la película y vamos a ver el tráiler, ¿le parece? Ya, gracias. Vamos a poner el tráiler para que la gente disfrute. Vamos a ver, por favor. Está súper. ¿Hace cuánto sucedió esto? Una semana aproximadamente. ¿Estás seguro que es seguro estar aquí? ¿Puede dejarme a solo un minuto para bendecir la casa? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy al Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también los otros perdonados a los que nos ofenden. No nos descarguen la tentación y líbrenos del mal. Amén. Amén. Ahí acabamos de ver el tráiler ruta mente de sombras malditas. Espectacular la película. Se ve que todo ha sido grabado con gente profesionales, porque estamos escuchando que han venido gente de Estados Unidos, gente boliviana también han trabajado. Usted tiene sus orígenes también de acá de Bolivia, de Estados Unidos. A ver, cuénteme todo ello. Bueno, yo soy nacido allá, he criado allá, tengo familia en Bolivia, mi madre, primos, familiares en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y yo siempre venía a Bolivia. Estudié en el colegio acá, pero luego me volví a estudiar allá. Entonces, sí, la película se filmó. Bueno, trabajé en Estados Unidos por mucho tiempo, estudié ciencias empresariales con un enfoque en economía, finanzas y marketing. Luego me fui a estudiar a Los Ángeles Drama y Comedia del Arte, porque siempre quise producir películas y entrar en ese mundo, ¿no? Me gusta mucho la cinematografía y la fotografía, y me gusta mucho el género del drama, el suspenso. Entonces, me fui a Los Ángeles a estudiar Drama, a una academia de drama muy buena, y Comedia, a tres academias de Comedia que enseñan Comedia del Arte, que son las mejores en Estados Unidos, que fueron fundadas por unos cuantos del elenco y de productores de Saturday Night Live, que es un canal de comedia en Estados Unidos famoso, y estudié comedia del arte, que es comedia de enredo, e improvisación, que es lo fundamental, ¿no? O sea, hasta para hacer drama, para escribir películas, es muy técnico, porque en Comedia del Arte te enseñan a actuar en frente de tres cámaras. Por ejemplo, El Chavo del Ocho es una comedia de enredo, comedia del arte. Entonces, Comedia Americana también es comedia del arte, porque los están filmando sin parar tres cámaras, ¿no? Una cámara, a cámara, a otra cámara. Entonces, no es que yo quiero trabajar en comedia, me gustaría algún día, pero siempre me dijeron que aprender comedia es tan difícil y es tan técnico, y escribirlo y producirlo, que si tú aprendes eso, es la base de todo, ¿no? Entonces, la comedia fue lo primero que se inventó, ¿no? Entonces, hace no sé cuántos años, en blanco y negro, ¿no? Entonces, es pues, te ayuda a entrenar tu cerebro a ser muy rápido, ¿no? Entonces, eso dice en Los Ángeles, y mucho empresario, y mucho diplomático, y mucha persona pública, estudia, ¿no? Improvisación, porque tienes que ser muy rápido, ¿no? Y estar atento a todos tus elementos, a eso me voy. Entonces, si vas a hacer películas, es muy bueno que aprendas improvisación y comedia, porque te enseña a estar consciente de todo lo que está a tu alrededor, porque tú tienes que utilizar todos los elementos a tu disposición. Entonces, si haces una película, no solo es el guión, tú tienes que estar, saber moverte, también vas a hacer clases de danza, de ballet, porque te ayuda a conectarte con tu cuerpo. Obviamente, no soy bailarín, ya quisiera yo ser como la Maite Flores, pero no soy, ni lo voy a hacer, ya. Pero me aprendí a conectar con mi cuerpo. Todavía no soy BD, quiero, quiero, pero no soy. Por ejemplo, estoy aquí con mi amigo y se está riendo. Es también actor él, ha estado en mis series en Estados Unidos, pero está ahí riéndose, está al lado mío. Bueno, entonces, estoy en Los Ángeles, trabajando en producción, yendo a castings, yendo a todo lado. Todos me decían, he ido a audiciones de todo, miniseries, todo, y me decían, eres bueno, pero no eres lo que buscamos. Queremos chino, queremos gringo, queremos gordo, queremos así, queremos así, no sabemos qué eres, eres muy ambiguo, qué cosa eres, eres gringo, qué cosa eres, eres español, griego, no sabemos lo que eres, ¿no? Entonces, o sea, no tienes ojos verdes. Bueno, entonces, llega un punto en que dices, es mejor. Y muchos productores en Los Ángeles siempre me decían, ¿no? Y con carreras bastante largas, porque trabajé con un productor por mucho tiempo, que tenía muchas películas, y era un productor con mucha carrera, ¿no? Y yo era como su asistente de producción, y le hacía todo, y bueno, me decía, lo mejor es que escribas tus guiones y consigas plata y hagas tus películas. Porque eso de ir a castings, ya, ¿para qué? Entonces, escribí mis películas, tengo miles de páginas escritas, y un amigo que es director de cine y hace miniseries. Es de Nueva York, he estudiado en Nueva York, en NYU, creo, no me acuerdo, pero bueno. Bueno, éramos amigos y dijimos que nos gustaba el género del terror, y empezamos a escribir, y conseguimos la plata para filmar esta película. Bueno, en resumidas cuentas, no sé ni qué me has preguntado, pero al final decidimos venir a Bolivia a filmar, y así fue. O sea, es mi primera película y la de él, ¿no? Tampoco es que voy a ir al Festival de Cannes a que me den mis premios, pero bueno, por una primera película creo que está bien, y se puede mostrar lo que se puede hacer en Bolivia, y apoyar a los artistas y al talento, ¿no? Que, o sea, con incentivos, ¿no? Porque filmar en Los Ángeles es muy caro, por eso en Canadá, en la Florida, en Georgia, en otros países, les dan muchos incentivos a los productores, porque es muy caro filmar en Los Ángeles. Entonces, ¿te imaginas si trajéramos productoras de Estados Unidos, de novelas, de miniseries a Bolivia? Porque tenemos los paisajes para hacer eso, ¿no? Pero necesitamos, pues, un ministro de culturas, o una ministra de culturas que nos venda y haga algo, ¿no? O sea, si quieren pónganme en mí, yo voy feliz. Como ministro. El año 2015 se graba la película, justamente en La Angostura, en Cochabamba, donde lo hacen con un gran grupo de elencos de actores, pero hay muy reconocidos también algunos, y todo ello lleva a lo que es la película hoy en día, Sobras Malditas. Una película de terror muy buena. Sí, muchos bolivianos conocidos. Alejandra Lanza, Camila Zamur, Andrea Camponovo, Roy, no me acuerdo su apellido, perdón. Pero trabajé con, o sea, bolivianos de primera, el sonidista Luis Bolívar, que tiene una carrera internacional y es capísimo. Él se encargó del sonido. Iber Pasoldán, gaffer, ingeniera en no sé qué de luces. No, capísima. La mujer muy profesional. Porque la luz, tú sabes que es lo más importante, ¿no? No sé si te has dado cuenta que me está cayendo la luz aquí. Me veo un contraste divino, modelo independiente, ¿no es? Esa es producción. No, está bien, está bien ahí. Sí, entonces, Iván Siacara, el productor, el director de arte, que resolvía todo. Entonces, el set, tú ves, en la filmación y es obra del director de arte, ¿no? Iván Siacara, el vestuarista Salvador Vargas, que es capísimo y hace unos grafitis en todo el país. Y, no, un artista primera. Y la productora de campo, ¿no? Soledad Vargas y Federico Álvarez, los productores de campo, que me resolvían todo. Yo no sé cómo resolvían todo. Cuando hemos llegado a aduanas con todo el equipo, las cámaras, me resolvieron todo en un segundo. Todo, hasta el transportista, todo muy profesional. Entonces, los americanos que llegaron dijeron, wow, estos, los bolivianos, no tienen nada que envidiar a los de Hollywood. O sea, a los de Los Ángeles, a la gente que trabaja, porque hacían todo, ¿sabes? Hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Filmando. Bellos pacientes, ¿no? Porque algunos de los actores y con el director estábamos histéricos peleándonos y, bueno, o sea, todos bien, bien profesionales. Estábamos a media hora de la ciudad, ¿no? Tampoco es que podías salir a tomar café, hacer selfies al parque. No, no había eso. Estábamos en una hacienda en el medio de la nada, ¿no? Hay gente por ahí que, hay gente por ahí que no cree, ¿no? Que una película es difícil de hacer. Dice, yo agarro, hago mi película y no. No, sabemos que es algo profesional. Es algo profesional y cuesta mucho. No, cuesta mucho. Y no es solo, claro, tú puedes tener un celular, pero tú tienes que tener la cámara, tienes que tener el lente, tienes que tener la luz, tienes que tener el set, tienes que tener el vestuarista, tienes que saber qué ponerte, porque en una película de suspenso terror no puedes estar, pues, con ropa alegre. Tienes que el maquillaje, la ropa, el color, las paletas de color. No, ¿sabes qué? Es una experiencia increíble, pero es muy difícil. Por eso tienes que saber. Yo, o sea, no te estoy diciendo que he hecho la mejor película del mundo, pero te estoy diciendo que ha sido, es una experiencia muy complicada y tú tienes que saber contar una historia, ¿no? Que es lo más difícil. Ahora, a mí no me interesa salvar el mundo, yo, a mí me gusta lo comercial, ¿me entiendes? El terror, el suspenso, la acción, yo no he hecho documentales, o sea, yo, yo, a mí me gusta el cine comercial, yo quiero que la gente vaya al cine y se entretenga, porque la vida es tan complicada hoy en día que yo no quiero hacer películas de gente que se está muriendo con cáncer, o sea, nadie quiere ir al cine a ver eso. Entonces, hacer una película comercial es bastante complicada porque tú tienes que saber qué es lo que vende, o sea, tienes que tener buen talento, no puedes tener gente artificial en una película, ¿me entiendes? Gente operada de todo lado, inflados, infladas, o sea, tienes que tener gente muy, muy natural, muy normal, ¿no? Entonces, y conseguir gente dedicada, ¿no? O sea, que no se queje y que se case con tu productor, tu producción, ¿no? Yo he tenido muchos problemas en la producción con una actriz extranjera, entonces, sí, es muy difícil porque si una sola persona no cree en tu producto, en tu producción, o sea, es como que van y están ahí por joderte la paciencia, ¿no? Y creo que eso es lo más difícil, ¿no? Conectar con la gente y que esté comprometida con el producto que van a realizar. Mira, yo pensé que iba a tener problemas conectándome con el equipo bolivarista, boliviano, pero no, yo la verdad lo más difícil, un momento, lo más difícil fue tener una relación con una de las actrices que fue una persona muy, muy complicada. Entonces, todo era perfecto excepto la relación con esta persona, ¿no? Porque, o sea, nosotros no teníamos tiempo de nada, pero ella quería hoteles de cinco estrellas, y ella quería comida sin gluten, esa hueada sin gluten, que la comida tenía que ser cruda, que ella no comió carne y toda esa vaina que era, sabes que ella la quería matar, ¿sabes? Entonces, si no hubiera sido por ella, no hubiéramos perdido literalmente cuatro días de rodaje, ¿no? Entonces, he sacrificado mucho en, yo creo que he perdido mucho por estos cuatro o tres días que me hizo perder esta persona. Esta persona no estaba, no, era como que quería darnos la contra en todo, en vez de decir, ya, me voy a callar y voy a hacer todo lo posible para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Porque mira, tenía Camila Zamur de 10 años, una boliviana que dormía en el sofá y no se quejaba, la niña de 10 años, imagínate, un frío y era la que menos se quejaba, la actriz de 17 años también, que vino con su madre de Estados Unidos, no se quejaba, se enfermó, le dio salmonellosis, deshidratación y seguía y seguía y seguía y al final nos enteramos que había estado enferma, ¿no? Entonces, eh, tú tienes un montón de estrellas en Los Ángeles, en el mundo que hacen cine y duermen en sofás y no se quejan porque están ahí para apoyar al director, al productor, pero no, nosotros hemos tenido la persona que nos ha jodido la paciencia y nos ha perjudicado un poco, entonces eso ha sido un poco el, y creo que se puede ver, se puede reflejar eso en la película, ¿no? Porque yo me doy cuenta, ¿no? Entonces, hubo una noche, el último día de rodaje que yo casi la mato, le dije, esta no sale viva de Bolivia, o sea, quiten el pasaporte porque ya, no, 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 no podía, y yo, porque quería dar la contra en todo, no quería estar en escenas conmigo, porque había escenas donde yo la tenía que golpear, ¿no? Y ella juraba que la iba a golpear de verdad, y le dije, golpear de verdad, me sigues jodiendo, y me dijo así en mi cara frente a la productora, a toda la producción, no voy a terminar tu película, me dijo, vamos a ver qué haces, y le dije, vas a salir de aquí en silla de ruedas, puta, termó un beso, es que así es en películas, tampoco, o sea, estéricos, ¿me entiendes? Y todos decían, pedirle perdón, y yo, no le voy a pedir perdón, y como a mí me encanta el drama, el conflicto, y creo que se ve eso al final de la película, ¿no? Pero me pidió disculpas, ¿no? Después, me mandó un email, no le respondí, ni le pienso responder, creo que no le fue bien en la vida después de eso, y me rompió el corazón, ¿sabes? Porque era como, escribir película, producirla, conseguir la plata, y que esta pequeñez atrase, ¿no? En fin. Bueno, voy a hacer otra, no se preocupen, voy a hacer casting en Bolivia, yo no quiero trabajar con gringas. Son cosas que pasan, producción por ahí, y nos está contando Rodrigo Matos, ahora sí, queridos, sabemos que esta película, se grabó por ahí, en inglés, y se tuvo que hacer un doblaje en español. Sí. Porque la gente estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo vamos a ver la película? ¿Va a ser doblada al español? Y nosotros respondimos, en el Facebook que sí, digamos, y queremos escucharla a usted. La hemos grabado en inglés, porque el género de inglés se vende, y es, el inglés es sublime, y todo el planeta habla inglés, lo hemos doblado al español, y le hemos puesto subtítulos, entonces, si la gente quiere verla en inglés, la ve en inglés, si quiere ver subtitulada, la ve subtitulada, y si la quiere ver doblada, la ve doblada. Nadie se tiene que quejar, hay disponibilidad, ¿no ve? Belleza, la gente la puede ver como quiera la película, porque está disponible, ya está en la sala de cine, ¿no? Está en 15 salas de cine de Bolivia, en La Paz, El Alto, Oruro, Sucre, Tarija, Cochabamba, y Santa Cruz, y va a estar online, después de que las, después de que me saquen del cine, va a estar online, y la van a poder rentar online, y voy a, y bueno, me han pedido en varios municipios, en varios municipios, alejados, provincias, el trópico, en varios lugares me han pedido que la lleve y la estrene, ¿no? Entonces, estoy viendo de llevarla, pero yo quiero que la gente la vea, ¿no? Quiero, quiero que la gente vea lo que se puede hacer, y conozcan el producto, y conozcan el producto. Que todo se puede, porque el que quiere puede, entonces, quiero mostrar lo que un, una persona como yo, un boliviano, hizo lo que pudo, se fue con una mano por delante y por detrás y pudo hacerlo, entonces cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, por ahí hablamos de todo un poquito de la sinopsis. para escuchar mis próximos actores en esas idas, ¿no? Belleza, belleza. Por ahí la sinopsis, por favor, porque la gente está escuchando la entrevista y dice, quiero saber de qué trata, porque ya quiero verla, dice la gente. Pues, se trata de tres científicos, David, Elizabeth y Skyler, que viajan a una ciudad romota en Sudamérica, Cochabamba, Bolivia, a hacer un estudio del medio ambiente y llegan a esta casa y hay cosas que pasan, eso. Así que la gente ya sabe, tiene que ir al cine a verla, porque es una película que por ahí le va a dar miedo, por ahí se va a reír, porque él dice que le gusta la comedia también, me imagino que hay algo de comedia, ¿no? No quiero decir nada, o sea, lo importante es que la gente apoye el cine boliviano, creemos que apoye, porque es importante, ya dijimos que cuesta, está de más decir ello, pero lo que sabemos es que es sacrificado y usted lo está contando y eso lo hable justamente, el trabajo que se ha realizado. Sí, es sacrificado, todo en la vida es sacrificado, ¿no? Hasta, hasta sentarte y comentar huevadas en Facebook contra la gente es sacrificado, ¿no? Entonces, ¿qué opinás de eso? La vida es sacrificado. ¿Qué opinás de los haters? Porque van a aparecer gente que van a criticar tu película, gente que la van a apoyar, ¿qué opinás? A los que apoyan la película les agradezco y a los que critican la verdad es que no me importa un rabano porque yo no estoy sentado en mi trasero enorme comentando huevadas en redes sociales y a los que están comentando huevadas que sigan comentando y que sigan viviendo a la manga de sus padres porque eso es lo que hacen los que no hacen nada, comentar y joder. Esa actitud justamente es la que, que por ahí la gente no esperaba la respuesta pero tiene que ser así. Como dice mi íntima amiga Maite Flores, la que puede, puede y la que no, que se siente y me aplauda. A ver, un adelanto para decir que Maite sale en la película. En la próxima la voy a poner DVD Asesina. Ahí está. No le voy a pagar, no le voy a pagar. Ahí está el adelanto, ya sabe Maite que está mirando el programa también que siempre mira. Va a salir en una película dice, en la pantalla grande ya. No, no, no. Por ejemplo, querido, para buscar los actores ¿qué es lo que te fijas? Ya estamos escuchando un poquito el comportamiento. ¿Qué más? Bueno, en comedia es otra cosa porque, bueno, pero mucha naturaleza, ¿no? Cuando hice el casting me llegué a do casting de todo el mundo, ¿no? De todo el planeta y las dos actrices eran muy naturales, muy cara lavada. Eso, porque para hacer lo que yo quiero hacer, ese tipo de películas, no puedes llamar mucho la atención, ¿no? O sea, no puedes, no puedes llegar con tu botox, ¿no? Así, inflada, tu trasero hasta tu nuca, ¿no ves? ¿No ves? Él sabe también. Tenemos que ser bien normalcitos, o sea, yo soy normalcito, ¿no? Ahora, eso, y me gusta mucho la naturalidad y la, y, y la gente que es auténtica, ¿no? Entonces, yo tengo planeado hacer otra película y aprendí de mis errores y quiero hacer una película aquí en Bolivia y ya tengo un par de actores con los que quiero trabajar que son muy, muy buenos, Andrea Camponovo, tal vez trabaje de nuevo con Alejandra Lanza, Andrea Camponovo, tengo que conseguir chicos y estoy en eso, ¿no? Entonces, pero necesito naturalidad porque, o sea, y tiene que ser así, tiene que ser así. O sea, la podéis traer a la maguita de flores y que la descuarticen en un, en una escena por ahí, en un strip dance, digamos, ¿no? Pero para ser protagonista, no. La gente no va a mirarle la actuación, tú sabes, le van a mirar otras cosas. Va a mirar sus atributos por ahí que tiene. Querido, algunos consejitos a los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando comunicación o a los que quieren hacer cine y no se animan, dicen, es muy complicado, es muy difícil. Dígale algo. O sea, el que quiere puede, pero la verdad es que uno tiene que tener el, esa tenacidad, ¿no? Y esa falta de vergüenza y hacerlo, ¿no? La gente no hace las cosas porque tiene miedo a que les digan no y por miedo a la vergüenza y no sé, yo soy otro tipo de persona y yo creo que viene cada persona que quiera hacer algo como esto tiene que tener la personalidad y la tenacidad, ¿no? porque no es pues, o sea, es un mundo muy complicado, ¿no? A los mejores del mundo les han dicho no y no les va bien en sus películas, entonces, tienes que ver de aportar algo, ¿no? Porque somos 7 mil millones de habitantes en el mundo, ¿no? Entonces, tienes que tener algo especial, creo, ¿no? Ahora sí, Rodrigo Matos, sus redes sociales, por favor, para que la gente lo siga y de la película, haga la invitación también. Las redes sociales de la película en Facebook y en Instagram es sombras malditas, o sea, arroba sombras malditas película y yo estoy en redes sociales como Rodrigo Matos con doble T, así, simple, normal, estoy un poco sexy en las fotos, pero bueno, normal. Buenísimo, en la entrevista hemos hablado de todo, usted se ha sentido muy relajado y estamos muy agradecidos por ello también. Sí, a ver si me consigues pues actores en Santa Cruz, quiero filmar en Santa Cruz. Le vamos a buscar, ya tenemos por ahí algunos. La gente alegre, me encantan los Santa Cruz. Tenemos algunos actores, acá hay a Fernando, hay varios, hay varios, le vamos a estar pasando la lista por ahí de los actores. Súper, súper, para que no me cobren, que no me cobren. Ya están escuchando los actores, no hay que cobrar por ahí. No hay que cobrar. Buenísimo, querido, muchas gracias, hermano. Gracias, tengan buen día. Un gustazo, nos vemos. Chao, fuera de serie.